Deuteronomio capítulo 26 Y será que, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y la poseyeres, y habitares en ella, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos de la tierra, que sacares de tu tierra que Jehová tu Dios te da, y lo pondrás en un canastillo, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar allí su nombre. Y llegarás al sacerdote que fuera en aquellos días, y le dirás, Reconozco hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos había de dar. Y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano, y pondrálo delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás, delante de Jehová tu Dios, un ciro a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y peregrinó allá con pocos hombres, y allí creció en gente grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová Dios de nuestros padres, y oyó Jehová nuestra voz, y vio nuestra aflicción, y nuestro trabajo, y nuestra opresión. Y saconos Jehová de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, y con grande espanto, y con señales y con milagros. Y trajonos a este lugar, y dionos esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, e inclinarte haz delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás con todo el bien que Jehová tu Dios te hubiere dado a ti y a tu casa, tú y el levita, y el extranjero que está en medio de ti. Cuando hubieras acabado de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus villas, y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, yo he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, y al extranjero, y al huérfano, y a la viuda, conforme a todos tus mandamientos que me ordenaste. No he traspasado tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he sacado de ello en inmundicia, ni de ello he dado para mortuorio. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde la morada de tu santidad, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye en leche y miel. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y derechos. Cuida, pues, de ponerlos por obra en con todo tu corazón y con toda tu alma. A Jehová se ha ensalzado hoy para que te sea por Dios, y para andar en sus caminos, y para guardar sus estatutos y sus mandamientos y sus derechos, y para oír su voz. Y Jehová te ha ensalzado hoy para que le seas un peculiar pueblo, como él te lo ha dicho, y para que guardes todos sus mandamientos, y para ponerte alto sobre todas las gentes que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho.